Hola, hola mis amigos, miren lo que tengo el día de hoy, miren, un hermoso adorno, pues vamos a llevar para nuestra casa, miren esto es, esto es formado solo a base de hojitas de las plantas, entonces vamos a llevar a la casa, vamos a cortarle y para tenerla en nuestra casita, pues aquí tienen unos gusanitos, ya van a ver que vamos a hacer con estos animalitos. Aquí en el campo amigos, todo nos sirve, miren, ahora vamos a aprovechar con esta bolita aquí que tenemos guardado ya, tiene muchos años esto, esto se forma en muchos años y pues ahora le vamos a dar uso, miren, con esta plantita seca, esta planta ya no sirve, es un palito seco, entonces vamos a seguir cortando. Quizá no me vaya rodando para abajo, al río, abajo tenemos un río, miren, ustedes creen que yo voy a avanzar a cargar esto? No, está más grande que mi, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, falta cortar más, vamos a cortar todo esto. Fallé amigos, se cayó, se fue para la parte de abajo, pero no importa, como vamos a llevar a la casa y la casa es para abajo, entonces mucho mejor ya se fue rodando el sol. Miren, abajito está, ahí sí vamos a ir a cargar, vamos a ir a cargar con nuestro cabo, miren, aquí estás ahí, se fue rodando aquí. Miren, acá tengo, estamos cargando con un cabito para que sea más fácil de llevar y no me venza otra vez, se va a ir rodando muy abajo, ahí sí, pero vamos a ver si avanzo a alzar. Uy, está muy, está muy abajo esto, vamos a ver si, sino que esto es muy suavito, como que se quiere destruir todo. Ahí sí vamos a ver si ven amigos, aquí en el campo podemos alzar todo, tenemos mucho esfuerzo. Si, sino que levantar está un poquito complicado, eso ahí sí, ahí sí, nos fuimos a la casa, miren lo que tengo, si ven, lo que he cargado. Vamos a llevar a la casa y ya van a ver qué vamos a hacer con esta bolita que llevo acá cargada, así que vamos. Ya, ahora sí, a caminar ya dicho. Y aquí sigo caminando amigas, con nuestra bola, con nuestra reliquia. Está un poco pesada, pero tenemos que llegar a la casa, así que vamos a seguir caminando. No tenemos que darme por vencido. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Niña, vamos llegando a la casa, miren lo que nos. Nuestros animales también los han estado esperando, miren. Bien, vamos a sentar esto. Vamos, vamos. Buenas, aquí. Y llegamos, amigos. Y bueno, amigos, misión cumplida. Hemos llegado a nuestra chocita. Y pues aquí nos están esperando nuestras hermosas gallinas. Vamos a darles un regalito a ellos. Vamos a darles una golosinita. Pues para eso he estado traiendo esto, amigos. Tanto sacrificio por ellos y luego para comerme yo. Para comerme yo una gallinita criolla. Miren. Miren. Cuidado, mi hijo, cuidado. Me ha salido la gorra. Miren. Vamos. Ahora sí. Vamos a sacar el cabo. Y. Pi, 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 pi. Y a cortar. Un machete. Vamos a cortar con la barreta, amigos. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Y. No hay locutes. No parece. Se han perdido. Pero le estoy cargando. Vamos a ir zafando, zafando esta. Miren, ya estamos logrando partir este comején. Amigos se llama Comegen, me olvide decir como se llama Se llama Lo llamamos Comegen No se ustedes como lo conozcan Y miren amigos Si ven Aquí tenemos mucha comida Miren amigos Ya están comiendo nuestras gallinas El Comegen Si ven ha salido bastantísimo Esos juguitos que ven ahí Nosotros le llamamos Comegen Amigos Ya están comiendo nuestras gallinas Y pues aquí en el campo Nosotros les alimentamos de eso A veces se nos acaba el maíz O también a veces por ahorrar el maíz Para que nos dure más Entonces les damos Comegen Tenemos que traer Comegen Esto lo encontramos en las montañas A veces en las vacas Tenemos que venir cargando Y como ven ya están comiendo nuestras gallinas Los otros están un poquito espantados Pero ya van a llegar luego a comer Miren Ellos mismos están buscando Miren ahí esa gallina Ven están que comen y comen Vamos a llamar a más gallinas pipi 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 ¿ven como come? y pues esto también, este come gen, esta bola de come gen que tengo acá pues nos dura para unos 3 días más o menos tenemos para 3 días la comida para las gallinas Acá mañana vamos a cortar un poco Otra mañana un poco Y así van saliendo más Acá también, aún hay todavía No ha salido mucho Eso tenemos que golpear así Así y van saliendo Miren, va a pasar mucho Vamos a poner esta piedrita acá Y ya Solo tenemos que golpear Golpear y se cae Es una golosina Para nuestros pollos Para nuestras gallinas Miren pues nuestros pollitos están Que se dan gusto Comiendo el comején Si ven con su mamá Y es la primera vez de los pollitos Que están comiendo el comején Porque ellos son pequeños Recién nacieron Entonces aún no han probado el comején Y ahora es la primera vez Que están comiendo esto Miren por acá tenemos Bastantísimos Ya les voy a enseñar Cómo les saqué Miren Ahí están que caminan Por acá también Son unos cuquitos bien pequeñitos De color amarillo Y ahí están Todas nuestras gallinas ¿Ven? Son que comen y comen Y pues esto es muy sano también Y pues bueno amigos Así es nosotros Cómo alimentamos aquí en el campo A nuestras gallinas Y por eso son muy naturales Y muy buenos Luego para el consumo Para nosotros mismos Entonces se alimentan de esto Y luego nosotros Nos alimentamos de las gallinas Entonces eso quería compartir con ustedes Pues así es como Cuidamos nosotros A nuestras gallinas Y son muy criollitas Y ustedes han visto Son muy gorditas también Esto ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video Chao, chao Amigos Amigos miren Ha pasado mucho tiempo Y los pollis están Que comen Y comen El comejen Y pues el comejen Ha seguido En su cabecita Miren Están puro comejen En su cuerpo Miren Si ven Ellos han pasado Casi todo el día Y es un poquito tarde Entonces Se han llenado De comejen Si ven Ahí tienen La comida Para todo el día